La obsolescencia programada es una estrategia de los fabricantes de electrodomésticos, computadoras y productos electrónicos para limitar su vida útil o imposibilitar las reparaciones, haciendo que los consumidores deban reemplazar los artículos con frecuencia. También se habla de obsolescencia del software cuando una computadora queda inservible porque ya no es compatible con el software nuevo. O de obsolescencia estética cuando los consumidores cambian su teléfono inteligente porque aparece en el mercado una versión mejorada. La fabricación de teléfonos inteligentes tiene enormes impactos en el medio ambiente. Provoca agotamiento de recursos, cobre, níquel, oro o litio, daños a la biodiversidad por vertidos tóxicos y emisiones de gases de efecto invernadero. Solo el 20% de estos residuos se recicla. El resto se almacena en vertederos, a menudo en África, se incinera o desaparece en la naturaleza. La fabricación de teléfonos inteligentes tiene enormes impactos en el medio ambiente.